Del cerro Vengo bajando camino y piedra Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca, vida Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca, vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y camino Soy peregrino Tus sueños lejanos y peregrino Soy peregrino Piedra y camino Por más que la dicha busco Piedra y camino Piedra y camino Piedra y camino Y cuando dejo quedarme, vida Me voy andando Y cuando dejo quedarme, vida Me voy andando A veces A veces Soy como el río Llego cantando Y sin que nadie Y sin que nadie lo sepa, vida Me voy andando Me voy andando Y sin que nadie lo sepa, vida Me voy andando Es mi destino Es mi destino Piedra y camino Piedra y camino En sueño lejano y ven Yo vida Soy peregrino En sueño lejano y ven Yo vida Soy peregrino Soy peregrino